Le puedo dedicar algo a Moria. ¿A Moria? Sí, cómo no. ¿Qué le querés dedicar? No, que la quiero un montón. Es mi número one. Ay, mi amor. Andále un beso, por favor, por favor. Quiero este momento, por favor. Mirá, Renu, un beso a Moria. Mirá. No, no, me muero, por Dios. Un gran aplauso para Renu también. La amo. Gracias, mi vida. Ay, mi vida. Gracias, mi vida.